hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de unos tacos de carne desmenuzada espero les guste y los invito a ir el paso a paso mira aquí tengo carne desmenuzada rapeada o como le quieran llamar esta esta es falda ustedes piden en el supermercado falta carne para desmenuzar que entonces ésta la vamos a cocinar con cebolla un pedazo de cebolla un pedazo de chile una cucharada de consomé unas dos hojitas de laurel un pedazo de apio con lo que ustedes tengan solo es que la vamos a sancochar ok aquí tengo una cebolla pequeña tres tomates pequeños medio chile vamos a ocupar este ya les voy a decir tres cucharadas de mantequilla vamos a ponerla al juego para que se vaya derritiendo y le vamos a echar un poquito de aceite para que no se nos queme ok vamos a ponerla a derretir vamos a ocupar una cucharada de consomé de res media cucharadita de pimienta media cucharada de comino una cucharada de paprika tres dientes de ajo vamos a ocupar de la misma del mismo caldo de la de la carne para la carne sal al gusto ya la carne lleva sal porque le han echado sal ok vamos a ponerla a derretir esto vamos a ocupar tal vamos a hacer un simol también voy a echar el ajo primero vamos a cocinar vamos a cocinar vamos a a condimentar la carne vamos a echar la cebolla y el ajo ya el simol ya les he enseñado a hacer cómo se hace el simol después les voy a enseñar cómo se hace la la tortilla que vamos a ocupar porque éste va a ser un pacto paco gigante como le digo yo y vamos a echar y chile y tomate vamos a sofreír bien esto ven aquí lo estamos sofriendo vamos a ocupar también aguacate para hacer un guacamole voy a echar aquí la carne la carne es la cantidad que ustedes vayan a hacer en su casa yo aquí tengo como dos libras de carne no me fijé exactamente cuánto traía el paquete porque como yo lo compré como un paquete pues solo lo agarré y listo solo lo agarré y listo vamos a echarle el consomé la pimienta el comino la paprika la paprika y después de ser las sales al gusto vamos a echarle un sazón que tenga color o los guachotes o le podemos echar un poquito de salsa de tomate no es no es lo que tenía un poquito de salsa de la quería éche y se la voy a agregar chicos quiero enseñarles chicos y chicas mis amores quiero enseñarles algo el otro día estaba viendo un recetario ahí y dice que había que ocupar vinagre de guineo o de banana digo yo vinagre de guineo y como se hará eso pues mijos se me se me maduraron un poco de guineos ahí y lo agarré en un traste un goto y le eché todos los guineos los machuqué bien los guineos le eché un poco de agua y lo dejé aproximadamente 40 días tapado y lo metí en un cuarto oscuro ahí que tengo de bodega y miren mis amores aquí está este es el vinagre de banana miren es ácido esto es bueno para carnes todo tipo de carne claro claro tiene que agarrar poco porque yo lo probé después de los 40 días vine yo y lo colé y lo metí en esa en esta botella y lo metí a la refri porque en realidad no sé si se puede tener afuera no les aseguro que no sé porque porque es primer vez que lo hago y no sé si tenerlo afuera se va a dañar me imagino que no porque como es ácido pero por A o por B como digo yo mejor lo tengo en la refri bueno mis amores vamos a dejar que esto se cocine le voy a agregar la sal vamos a hacer ahora el guacamole aquí tengo yo la cuarta parte de del como les del cilantro aquí tengo media cebolla morada ven vamos a echar todo aquí este lleva también chile jalapeño pero yo no le voy a echar porque no ahí se me va a desperdiciar porque a nadie le gusta el chile entonces ya saben que tiene que llevar chile si ustedes quieren voy a integrar esto me falta un tomate picadito también vamos a picarlo bien bien picadito ahí está voy a seguir con esto bueno yo lo voy a hacer de esta manera pero nosotros a mí me gusta el guacamole con huevo pero como esta es para para los tacos esto lo vamos a hacer así vamos a ocupar dos aguacates o depende la cantidad de aguacates que ustedes o sea depende la cantidad de que vayan a hacer ok vamos a echar el jugo de un limón estos no tienen mucho jugo aquí tengo masa esta yo solamente le eché agua esta es más seca harina de maíz agua y media cucharadita de soda baking soda royal como tú ustedes quieren llamarle vamos a hacer la tortilla ven agarro suficiente masa porque la 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 tortilla tiene que ser bastante grande vamos a estirarla lo más delgadita que podamos del centro vamos a ir jalando para la orilla para que vaya quedando delgadito el centro ok vamos a tratar de alargar un poquito para acá ven cuando yo la agarro para tirar al comal yo la tiro para que no se me vaya a romper miren como queda de delgadita entonces yo esto es lo que hago la tiro ven porque si la pongo así se me dobla ok van a agarrar un poco bastante grande vamos a redondear para poder estirarla un poco ven y vamos a empezar a estirarla lo más que podamos siempre haciéndole el piquito aquí ya tenemos que tener la manteca caliente a mi se me olvidó calentarla porque fresquita así tenemos que que doblarla y meterla en la manteca porque porque si la dejamos que si la echamos y la ponemos así después no va a quebrar todo tiene que ser del comal a la manteca y la manteca y la manteca y la manteca y la manteca Ok, miren, aquí yo tengo, yo lo hice de papel, de aluminio, hice los conitos, ven. Aquí está, entonces, miren, la saqué, voy a poner esta otra. Ahora, la saqué del comal, entonces yo voy a poner aquí, miren, y le vamos a ir aquí. Aquí, vamos de lado hablando así, ven, nos tiene que quedar así. Aquí yo tengo este papel de aluminio, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el papel de aluminio para que no se me vaya a abrir, ok. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Yo quiero ver si la manteca está caliente. Bueno, esto lo vamos a llevar a freír en abundante manteca. Esperen, si quiero ver qué, para que miren. ¿Ven? Lo vamos a echar aquí. ¿Ven? Está fría la manteca todavía. Pero bueno, así nos va. Vamos a dejarla ahí, que se dore, y después, cuando ya terminemos de hacer el todo, vamos con lo demás. Vamos a ir lentamente quitando el papel que la está cubriendo. ¿Ven? Y vamos a dejar que se cocine bien. Bueno, mis amores, miren, ya los hice así. Los vamos a poner así. Que lleve su papelito para las personas que se lo van a comer para que no les vaya a chorrear. Yo agarré el papel así. Miren. Hay que apretar el papel de aquí para poderlo sacar. ¿Ok? Con mucho cuidado. Vamos a hacerle aquí. Vamos a hacerle un poquito para arriba. ¿Ven? ¿Ven? Vamos a hacerle aquí. Y esto le vamos a hacer aquí. ¿Ok? Mira. ¿Ven? Aquí la tengo. Vamos a hacerle el otro. Vamos a hacerle el otro. Me quede sin papel. Le sacamos con mucho cuidado. Está súper caliente. Aquí. Y le vamos a hacer aquí. ¿Ok? Entonces ahora aquí. Voy a agarrar un poco. De. Pero es que necesito un poco. Un poco de. Lechuga. Hoy vamos a agregar. La carne. La empujamos. ¿Ven? Hoy vamos a echar el chimol. Ahí va el chimol. Ya les he enseñado a hacer el aderezo. Vamos a echarle un poco de aderezo. Y aquí. Vamos a ponerle. Y un poco. De. Crema. ¿Ven? Ahí está. Hoy voy a llenarlos todos. Bueno. Vamos a hacer el último. Para enseñarles bien. Miren. Yo aquí voy a agarrar. Con la mano. Porque solamente así. Es que yo puedo. Meterlo para adentro. Ok. Vamos a echar un poquito de lechuga. Al fondo. Vamos a agregarle la carne. Empujamos. Para que no entre bastante carne. ¿Ven? Le echo otro poquito de lechuga. Ok. Aquí encima de la lechuga. Le echo el chimol. Empujo. Para que entre suficiente chimol. ¿Ven? Encima. Voy a echarle el aderezo. Y aquí. Me las estuve aquí a inventar. Para poderle echar. El guacamole. Que quede redondito. ¿Ven? Que quede redondito. Entonces vengo a agarrarro esta. La meto en aceite. Y agarro. La crema. Ok. Para que nos quede así. ¿Ven? Que nos quede como bonito. Bueno mis amores. Yo espero que les guste. Se suscriban a mi canal. Nos regalen un dedito arriba. Compartan mis videos. Si les gusta. Chau. ¡Suscríbete al canal!